Asambleísta Luz Morales tiene la palabra. Gracias, señor presidente y compañeros de Asamblea. Yo creo que la posición más clara que la que expuso el señor asambleísta Vladimir Vargas del PRIAN no puede ser. Él como parte de la comisión estuvo en el tratamiento adecuado de esta denuncia. El título justamente dice Protección Recíproca de Inversiones. Y conozco yo como ambateño y tungurahuense, Patate, un pueblo productivo de Tunguragua, exporta trimestralmente no menos de 10 mil plantas de rosa a Chile. De igual manera, existen cientos de ecuatorianos que ejercen la profesión médica, que tienen centros médicos, clínicas e inversiones en ese país. ¿Quién puede lo más, puede lo menos, compañeros presidentes y compañeros asambleístas? Si la comisión hace un análisis de la denuncia del tratado internacional, más fácil resulta, señor presidente de la comisión, hacer un análisis de modificaciones del tratado, para que no sea necesariamente la ruptura de una relación internacional, sino el mejoramiento, la adaptación al nuevo sistema jurídico de la Constitución del Ecuador y del Código de la Producción, respetando la existencia del campo jurídico chileno. Porque decía Vladimir Vargas, no es posible que sólo adaptemos a nuestro sistema en son de la soberanía. Esta es una situación bilateral en donde intervienen dos estados. El Estado chileno, que tiene acuerdos económicos de negociaciones con la comunidad económica europea, que tiene con los países del norte y obviamente con los países del sur de América. Es un país que económicamente ha crecido, y hay que reconocer, ha tenido éxito social, éxito comercial, y hasta de cierta manera en la región es uno de los más fuertes que ha producido vino de exportación, ha producido cobre, ha producido petróleo, es decir, una gran cantidad de insumos que a nivel internacional le genera producción. Y más allá del campo jurídico que ha sido analizado, también hay que analizar el campo de la realidad. Colombia, 30 mil millones de inversión extranjera en su país, pese a la existencia de la guerrilla y de los riesgos del narcotráfico. Perú, 25 mil millones de dólares de inversión extranjera, pese al momento político de campaña electoral que está en los últimos tiempos. Ecuador, apenas 700 millones de dólares de inversión. Eso genera una preocupación, qué es lo que puede suceder con inversionistas chilenos que no van a tener la seguridad jurídica para poder venir con voluntad a dejar su capital y generar fuentes de empleo, generación de impuestos para el Estado ecuatoriano. Estos mensajes van generando inestabilidad, van generando falta de interés, y lo que es peor, inseguridad jurídica, porque no puede ser posible que habiendo hecho una inversión con una legislación, luego con el cambio de gobiernos vayan poniéndose otras reglas del juego. Eso no es sano, no es productivo, y más aún, no va a permitir el crecimiento de la inversión extranjera, que es una de las partes fundamentales para generar empleo que a la vez permite salir de la pobreza a muchos ecuatorianos. Por lo expuesto, señor presidente, el PRI al menos no se va a sumar a esta propuesta de romper este tratado internacional con el término de denuncia, sino de pedir a la Comisión que simplemente modifique, adapte al nuevo sistema jurídico ecuatoriano para que podamos seguir protegiendo. No nuestra preocupación es únicamente al extranjero que viene al país, sino, como decíamos, proteger al ecuatoriano en el exterior, que las pocas formas de exportación agrícola, como había mencionado de las flores, no se vayan a perder, no vaya a generar conflictos económicos internos que pueden grabar más aún a la pobreza de los ecuatorianos. Patate es un sector eminentemente agrícola, tiene las mandarinas, tiene las rosas, tiene las claudias, es decir, una gran producción y exporta gran parte de helio. No podemos cortar las manos a nuestros conciudadanos. Por lo expuesto, reflexionemos, compañero presidente, la Comisión para hacer una modificación, no una terminación absoluta de un convenio bilateral, que quiere decir dos partes. Si no hay acuerdo, tampoco puede haber imposición de parte de la legislatura ecuatoriana. Gracias, compañero presidente, gracias, compañeros asambleístas.